hola amigos si estás pensando viajar a nicaragua o estás en nicaragua quiero darte una de las opciones que puedes realizar si estás por acá y es venir a la isla de ometepe vamos a hacer un recorrido todos los lugares que podemos visitar si estamos acá y este es el primero que les quiero mostrar es la punta jesús maría es uno de los lugares más visitados cuando las personas vienen acá y van a ver por qué el asunto es que aquí es un atractivo único porque es como una playa y hay un montículo de arena que permite nosotros poder caminar en medio del mar por así decirlo porque se abre entonces es lindísimo pero el mayor atractivo de todo esto es por las tardes la gente la mayoría de veces viene al puro atardecer porque es ahí donde se ve el reflejo del sol en el mar y hace ver como un espejo el suelo y dicen que es algo espectacular así que bueno en este momento son las 6 y 5 de la tarde así que creo que es el momento justo para venir a ver el atardecer y disfrutar de esta hermosa vista y ya les voy a mostrar por qué digo todo esto hemos entrado a este centro turístico y vean qué bonito porque desde el inicio estamos encontrando lo que son ranchitos para venir a ver el atardecer de hecho ya que un montón de gente se prepara ya para poder observar este espectáculo que es ver el sol a través del mar también hay puestitos también de comida de refrescos vean qué bonito todas estas partes también de visitería de recuerdos y también hay área de restaurantes entonces también si están pensando un lugar donde pueden comer o si se puede comer aquí mientras sale el atardecer también lo pueden realizar y de este otro lado podemos ver lo que es por así decirlo la vista al mar que en realidad es la vista a la laguna pero vean qué belleza y hay un montón de gente que viene aquí aprovechar porque es lindísimo entonces les recomiendo que si ustedes están pensando viajar al país de nicaragua y no saben qué destinos turísticos este realizar que tú eres hacer o dónde venir pues este es el lugar ideal y vean qué belleza porque estoy ya justo acercándome a lo que es este montículo de arena que divide el mar vean ustedes mismos vean qué bonito este es el camino que les decía que es un montículo de arena por cierto quiero aclarar si me escuchan decir mar ustedes entenderán es que me equivoco es en realidad una laguna lo que pasa es que es tan grande y como tiene olas y como hay arena pues es muy fácil enredarse y estar pensando que es el mar pero no es un lago y lo aclaro porque a mí me gusta darle información exacta a ustedes que ven este canal para que estén enterados de todo vean qué belleza cada vez se ve más el atardecer entonces espero poderles captar un buen momento para hacerles un vídeo lindísimo de todo esto y lo puedan apreciar conmigo pero vean lo que les decía estamos como quien dice cruzando en medio del lago y esto es algo que no se ve en cualquier lugar entonces aprovechamos esto es una isla podemos venir aquí si están pensando si se están preguntando cómo puedo llegar a esta isla bueno entonces vean el vídeo anterior que les había subido para que puedan entender cómo pueden llegar a los diferentes medios de transporte y vean qué fácil que es y hemos llegado a la pura punta vean qué belleza ya entendí porque este lugar es espectacular definitivamente ese es el punto exacto para tomarnos una foto que quede chivísima y les voy a explicar por qué se llama punta jesús maría y es que precisamente es por eso porque da la ilusión óptica de que uno está caminando sobre las aguas verdad para los que conocemos de la historia bíblica cuando jesús caminó por las aguas bueno de ahí viene este nombre y es impresionante porque si sabemos ser buenos fotógrafos lo tenemos un buen fotógrafo puede captar un momento justo que da la impresión de que estamos literalmente flotando sobre las aguas así que obviamente yo me voy a tomar mi foto y les sigo contando más datos curiosos de este lugar y listo me acabo de tomar ya las fotos porque obviamente este es el punto exacto así que pongan atención tomen nota porque tienen aquí este lugar para tomársela espero que hayan quedado bien bonitos ahorita los voy a ir a revisar pero para explicarles todavía un poco más datos curiosos sobre esto es que les decía que esto es un cúmulo de arena y en realidad no es arena es que sabemos que aquí en esta isla hay dos volcanes diferentes así que esto que vemos acá como arenoso en realidad es piedrita volcánica lo cual hace que este lugar sea muchísimo más interesante y lo haga más especial todavía qué manera de empezar a conocer ometepe este lugar estuvo espectacular espero que ustedes mismos puedan venir y verlo con sus propios ojos para que no sea que sólo yo se los tenga que contar sino que ustedes mismos hagan sus fotos del lugar y disfruten tanto como yo lo he hecho este es uno sólo los lugares donde podemos visitar ometepe vienen más lugares así que estén súper atentos suscríbanse al canal activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de ometepe y de nicaragua entonces nos vemos y y y y y y y y Gracias por ver el video.